El señor Grey la recibirá ahora. El señor Grey la recibirá ahora. El señor Grey la recibirá ahora. Hemos venido al preestreno de 50 sombras de Grey. Y bueno, estoy emocionada, súper agradecida a Charadas. Súper bien, nos lo estábamos pasando genial. Es un planazo, te vas con amigas, con maridos, con hijos no. Esta vez no. Hemos dado una vuelta a limusina súper guay. Hemos cenado súper bien, un sitio muy chulo. Y ahora estamos aquí a ver que empiece la película, que tenemos muchas ganas. Muchas gracias a Charadas y a 50 sombras de Grey por invitarnos a la premiere. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!